Buenos días para todos, Alejandra, hola Alejandra, hola Daniela, Angie Milena, Eduard, buenos días, Geraldine, José, buenos días, Karen, Laura, Natalia, buenos días, buenos días, muy, muy buenos días para todos, dos minuticos e iniciamos a ver si logramos un poquito más de quórum. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Ya son las 9 y 5 de la mañana, nuevamente para quienes acaban de llegar, muy, muy, pero muy buenos días. Vamos entonces a continuar con el tema que veníamos hace ocho días, habíamos hablado precisamente sobre el concepto de seguridad en el contexto global. La manera de repaso, bueno, decir en primer lugar que habíamos visto algunas amenazas tradicionales a los estados que provienen de ese concepto de seguridad en el que se entiende la seguridad en términos muy de defensa nacional, donde se reconocía en ese momento que las amenazas venían de los conflictos armados y habíamos visto amenazas como las intervenciones militares, habíamos visto amenazas como los conflictos territoriales y esta, por ejemplo, la habíamos ejemplificado con el litigio internacional que tenemos con Nicaragua con respecto a la isla de San Andrés y Providencia, vimos también los conflictos armados internos como una amenaza a la seguridad de los países y exactamente ahí habíamos revisado el conflicto armado interno en Colombia que lleva más de 50 años y pudimos revisar un documental que nos permitía comprender un poco el origen de las FARC y cuál es su forma de despliegue tanto militar como político o cómo ha sido más bien ese despliegue a lo largo de todo este conflicto armado. Y por último habíamos visto la proliferación de armas pequeñas y ligeras y cómo esa comercialización de armas ha disparado los índices de delincuencia ciudadana, de delincuencia organizada ciudadana, sobre todo en las ciudades capitales. Entonces, eso en cuanto a las amenazas tradicionales que no dejan de ser amenaza, siguen estando ahí y posteriormente habíamos visto las nuevas amenazas al contexto global, pero ya centradas en el individuo, en el ciudadano, donde se reconoce que la seguridad no solamente se debe entender en términos de defensa nacional, sino que la seguridad tiene dos nuevos componentes. A quien se debe proteger es al ciudadano y segundo, la inseguridad proviene de muchísimas causas que además son catalizadas, por decirlo así, por el proceso globalizador. Entonces, hemos visto nuevas amenazas como el terrorismo internacional en primer lugar, que se caracteriza por tener células en muchos países del mundo, de ahí que puedan coordinadamente actuar y generar un mayor impacto con todo ese despliegue que hacen de métodos de guerra. Segundo, que utilizan los peores métodos de guerra, los que más causan sufrimiento, los que más permitan que mueran más personas en el uso de esos métodos. Y habíamos dicho que lo hacen expresando también su desacuerdo con el orden internacional. Y vimos ahí el caso del atentado a las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York. Después, habíamos visto la proliferación de armas, pero las armas de destrucción masiva, que han venido teniendo un afinamiento, digámoslo así, producto del uso de la tecnología, pero que existen desde el siglo XIX, siglo XIX, siglo XX. Vimos, estábamos viendo las tipologías de armas de destrucción masiva, y habíamos iniciado con las armas nucleares, caracterizadas por su poder destructivo, en un segundo, las consecuencias letales que deja para la salud humana. Obviamente, pues, quienes logran sobrevivir a una arma de esta, y las consecuencias que esto deja en el medio ambiente. Y allí íbamos, y allí íbamos. Vamos a continuar hablando de este tipo de armas. Y pasamos, entonces, a las armas biológicas. Las armas biológicas también tienen un origen, mejor dicho, centenario. Este tipo de armas han tenido lugar desde el año 240.000 y 40.000 antes de Cristo. Las primeras personas que utilizaron este tipo de armas fue precisamente el hombre de Neandertal, que, digamos, que es uno de los primeros géneros del lomo, que habitó en Europa, que habitó en Oriente Próximo, habitó en Oriente Medio y en Asia Central. Este tipo de armas se caracteriza porque hacen uso de organismos o de toxinas que lo que pretenden es que son tan dañinas que enferman a la humanidad al medio ambiente y al reino animal y terminan matándolo. Se dice que hay aproximadamente 1.200 tipos de estos agentes biológicos, de estas toxinas, entre bacterias, virus, parásitos y hongos. Su forma de acción es precisamente el método de la dispersión, de tal manera que en esa proyección que se hace, en esa diseminación que se hace en la sociedad, pues es que logra el objetivo de matar al mayor número posible de seres humanos y, por supuesto, pues del reino animal y el medio ambiente, porque también se ocasiona un daño al medio ambiente. Lo que estamos viviendo hoy con esta pandemia, pues sí tiene un origen, por supuesto, en este tipo de agentes biológicos, se dice que, todos hemos escuchado, que se dice que ese es un virus que es propio del reino animal y que esto que está pasando pasa precisamente cuando violentamos el reino animal, cuando nos comemos los animales, pues de esa forma tan desmedida. Entonces termina mutando una enfermedad que es propia de ellos al ser humano que no reconoce ese tipo de virus y ahí, pues, el reto de conocer el virus y darle un manejo y un tratamiento a eso. Lo que sí no sabemos en realidad es el origen de esta pandemia. No hay evidencia todavía de que esto haya sido con dolo. Dicen que es un error de laboratorio, es también lo que dicen, pero tampoco hay pruebas y yo creo que la historia va a colocar en su lugar la causa real de esto que ha pasado este año, básicamente. Entonces ese es el tipo de armas biológicas que es otro tipo de arma de destrucción masiva. Luego vienen las armas químicas. Las armas químicas fueron utilizadas sobre todo en las dos guerras mundiales. Son sustancias químicas que se utilizan para introducirle municiones y básicamente sustancias químicas como el cloro, el fósgeno y el gas mostaz. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, si ustedes han visto documentales que hacen memoria a esos campos de concentración de Hitler, se utilizaron este tipo de armas, sobre todo armas hechas con gas mostaza, cuando llevaban a los judíos a estas cámaras de gas y rociaban ese gas mostaza por encima y pues el resultado eran unos cuerpos absolutamente incinerados. Entonces, ese es el tipo de armas químicas. Y al final tenemos las armas radiológicas, donde lo que se utiliza es uránico, como material radioactivo, que alimenta pues también este tipo de armas destructivas. Bueno, hay otro tipo de amenaza, de nueva amenaza, que es la delincuencia organizada transnacional. La delincuencia organizada transnacional se expresa en muchos tipos de delitos, en tráfico de personas, trata de blancas, tráfico de niños, tráfico de armas, por supuesto, narcotráfico, blanqueo de dinero y lavado de activos, y la corrupción. Bueno, la corrupción se transnacionalizó, ya no es un problema solamente del orden nacional. Nosotros, de hecho, hemos asistido a este tipo de corrupción transnacional. Recuerden ustedes el caso de Odebrecht, en el año 2015, 2016, 2014, 2015, 2016, bueno, y todavía, desde mucho antes, inclusive, 2010, 2009. El caso Odebrecht ha sido uno de los casos más escandalosos, pues, por decirlo de alguna manera, a nivel de América Latina. Odebrecht es una empresa brasilera que se dedicaba a la construcción de infraestructura, pero que empezó a sobornar actores políticos, es decir, actores públicos y actores privados, en muchos países de América Latina, con el ánimo de ganarse los contratos, y que los contratos fueran hechos a su medida. Y Colombia no fue ajeno a eso. De hecho, se dice que lograron sobornar más, como en más de 20 países de América Latina, y nosotros, pues, no fuimos ajenos a ello. Aquí se suponía que iban a construir la Ruta del Sol, y, pues, desafortunadamente, eso no quedó terminado, y, por ende, no llegó a feliz término, porque toda esa plata se fue en pago de sobornos. Aquí quiero que veamos un documental que hizo María Jimena Duzán en la revista Semana, sobre el caso de Brecht, para que tratemos de entender la magnitud de lo que fue este escándalo. Y digo, tratemos de entender, porque no es tan fácil por lo dantesco que es el mismo delito, pero por lo menos tener un referente. Permítanme, y ya comparto con ustedes. Gracias. 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 ¿Cómo lo afecta a usted la corrupción? Le afecta primero que todo al bolsillo. ¿Y por qué le duele a su bolsillo la corrupción? Pues porque la plata que se queda en la corrupción deja de llegar a los hospitales, deja de servir para construir vías. Y un país sin hospitales y sin vías y sin obras de infraestructura, pues es un país sin una calidad de vida importante. ¿Pero sabe también por qué? Porque es importante que los peces gordos sean llevados a la justicia. Quizás el nombre de Lavallato no le suene familiar. ¿Qué tal Odebrecht? En el país se ha empleado equivocadamente la palabra Odebrecht para hablar del escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica. Es aquí donde comienza esta historia y donde Odebrecht termina siendo un tema muy relevante. En Brasil, el caso Odebrecht hace parte de otro gran escándalo de corrupción conocido como Lavallato, al que han sido vinculados los últimos tres expresidentes del Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva condenado a 10 años en abril de 2018 por haber recibido a modo de soborno un apartamento. Dilma Rousseff, quien fue forzada a renunciar a su cargo luego de un juicio político y Michel Temer, preso por corrupción. Cerca de 200 políticos de todos los partidos están presos en la cárcel, entre ellos siete muy importantes exministros. El escándalo Lavallato también tocó la cúpula económica, sobre todo al presidente de Petrobras, que es la compañía más grande de petróleos de toda América Latina. Su presidente fue condenado después de un juicio muy largo, pero también estuvieron involucradas casi todas las constructoras más importantes del Brasil, porque ellas formaron parte de esta red de corrupción que a cambio de coimas recibían licitaciones para Petrobras. Una de esas empresas fue Odebrecht, una empresa que además tiene muchos intereses en toda América Latina, incluido Colombia. En Colombia, Odebrecht ha confesado que hay por lo menos 10 millones o 11.5 millones de dólares, para ser más precisos, en coimas. Pero la verdad es que han sido muchos más. Pero, ¿y qué pasó en Colombia? El funcionario de más alto rango implicado ha sido un exviceministro del gobierno de Álvaro Uribe, condenado por recibir una coima de 6.5 millones de dólares. Los otros dos son dos exsenadores y dos lobistas de Odebrecht. Por haber ordenado los sobornos que ascienden a casi 50 millones de dólares, la Fiscalía solo ha condenado al entonces presidente de Corfi colombiana, el Grupo Aval, José Lías Melo. El Grupo Aval es socio de Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol 2, de propiedad del hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento. Aquí no hay ni expresidentes condenados, como pasa en América Latina, ni campañas presidenciales investigadas, ni de precandidatos tampoco. Tampoco hay socios de Odebrecht, ni investigados, ni condenados. Y solo hay peces pequeños. ¿Por qué en Colombia no hubo colaboración con la justicia brasilera? Ah, porque Néstor Humberto Martínez, que era el fiscal general de Colombia, decidió que no. ¿Sabe qué ha pasado con la carretera de la Ruta del Sol 2? Que era la gran vía que iba a atravesar Colombia de norte a sur y de sur a norte. Pues que se la está comiendo la manigua. Esa era la carretera, la Ruta del Sol 2, que iba a transformar el país. Resulta que de esa carretera salieron cerca de 50 millones de dólares. En Coimas. A los funcionarios de Odebrecht en Colombia tampoco les ha pasado nada. Resulta que después de que ellos salieron de Colombia, la fiscalía de Néstor Humberto Martínez decidió librarles orden de captura. Es decir, hoy los señores son prófugos de la justicia y están tranquilos en Sao Paulo rascándose la barriga. La lentitud de la fiscalía contrasta con el fallo que profirió un tribunal que no solo conminó a Odebrecht y a sus socios a pagar una indemnización por 333 millones de pesos, sino que los inhabilitó para contratar con el Estado por 10 años. El fallo en este momento está apelado. Hay tres muertos ya, pero también falta saber quiénes fueron los que ordenaron la mayoría de las Coimas que aparentemente se habrían dado y que habrían salido de la Ruta del Sol 2. ¿Por qué no están condenados los que ordenaron los sobornos? Su historia la vamos a tener en el próximo capítulo. ¿Por qué ha sido tan difícil saber quiénes son los responsables del escándalo de Odebrecht? Pues porque todos los más importantes del poder están metidos. Toca a los últimos tres gobiernos de Colombia. El de Álvaro Uribe, el de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque. Las relaciones entre Odebrecht y el uribismo fueron más que cordiales. Marcelo Odebrecht visitó a Uribe en el Palacio de Nariño y en la reunión estuvo presente su heredero, el exministro Andrés Felipe Arias. En una declaración hecha por el Edomberto Martorelli ante la justicia brasilera, quien era además el representante para Colombia de la multinacional brasilera, dice que sería importante que la justicia colombiana averiguara si Arias recibía un sueldo de Odebrecht. Hasta ahora la Fiscalía colombiana no ha desarrollado esa línea de investigación. Este escándalo también tocó al candidato del uribismo en el 2014, Óscar Iván Zulvaga. Odebrecht invitó al candidato a Sao Paulo en un viaje en el que también estuvo Iván Duque, cuando era senador del Centro Democrático. De ese viaje salió la propuesta de que Duda Mendoza fuera el asesor de campaña de Óscar Iván Zuluaga. Zuluaga ha dicho que le pagó a Duda Mendoza con plata de la campaña. Pero el Edomberto Martorelli, que fue el jefe de Odebrecht en Colombia, le ha dicho a la justicia brasilera que al señor Duda Mendoza le pagaron con plata de Odebrecht Brasil, ¿saben cuánto? Un millón seiscientos mil dólares. En el gobierno de Juan Manuel Santos, la concesión Ruta del Sol II implementó el mecanismo para desviar los recursos de la carretera, para pagos de nuevas coimas y sobrecostos con el propósito de financiar a políticos en las elecciones al Congreso y para contribuir a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. La ruta del Sol II fue otorgada en el gobierno de Uribe. Hoy sabemos que esa licitación fue hecha a la medida del consorcio y que de por medio hubo un soborno de 6.5 millones de dólares. ¿Y quiénes formaban parte de ese consorcio corrupto? Odebrecht, dueña del 63%, Episol del 34%, filial de Corfi colombiana de propiedad del Grupo Aval, cuyo dueño, Luis Carlos Armiento Angulo, es el hombre más rico de Colombia y por la constructora Solarte, con el 4.9%. ¿A quién sobornaron? Pues nada más ni nada menos que a un alto funcionario del gobierno Uribe, al exviceministro de Transporte Gabriel García, máximo responsable del proceso de licitación. Sin embargo, las cuentas no cuadran. Si tenemos en cuenta que el soborno pagado al exviceministro García fue de 6.5 millones de dólares y lo que confesó Odebrecht ante la justicia norteamericana en cuanto a coimas dadas en Colombia son 11 millones de dólares, ¿dónde están los otros 4 millones de dólares? La fiscalía colombiana hasta ahora no ha investigado nada al respecto. El mecanismo funcionaba de esta manera. Se hacían contratos falsos que salían de las arcas de la Ruta del Sol 2 con empresas que actuaban como intermediarios de los verdaderos receptores que eran los políticos y lobistas. Se estima que cerca de 50 millones de dólares se desviaron de la Ruta del Sol 2 para estos fines. Varios de esos contratos ficticios salieron de la contabilidad de la Ruta del Sol 2 con el visto bueno de Episol. Ese fue el caso del contrato de 10.5 millones de dólares con el que se le pagó a Odebrecht la parte que él había pagado de la coima. La única persona presa en la campaña de Santos es el tesorero Roberto Prieto. Pero vaya curiosidad, no está preso por haber recibido dinero de la Ruta del Sol 2 sino por otro entuerto. Este escándalo no toca solo a los últimos tres gobiernos de Colombia. También toca directamente al hombre más rico y poderoso del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval. Hasta el momento, el Grupo Sarmiento ha dicho que son víctimas de un socio malvado llamado Odebrecht. Definitivamente no tenía indicio alguno ni nada que me pudiera hacer pensar que Odebrecht había participado en sobornos o coimas. Absolutamente no. ¿Pero es realmente el Grupo Sarmiento una víctima de Odebrecht? Su historia en el próximo capítulo. ¿Busca una herramienta de gestión de tareas eficiente para unir a su equipo? Pruebe B-Trix 24. Hasta ahora el Grupo Sarmiento se ha declarado víctima de Odebrecht con la tesis de que solamente tiene el 33% de la Ruta del Sol 2. Pero la gran pregunta es ¿se puede no ser víctima teniendo tres sombreros? El de constructor de la obra el de financista de la obra y el que maneja el dinero de la obra El que construye la obra Desde que se destapó el escándalo y los brasileños confesaron la coima de 6.5 millones de dólares el Grupo Aval ha dicho que nunca supo de ese soborno debido a que Odebrecht tenía el poder de ser el socio mayoritario con el 63%. Definitivamente no tenía indicio alguno ni nada que me pudiera hacer pensar que Odebrecht había participado en sobornos o coimas Absolutamente no Claro que sí En el año 2015 sí habíamos detectado unos contratos que como dije anteriormente no parecían necesarios para la ejecución de la obra pero que nunca pudimos probar su irregularidad Sin embargo la Fiscalía condenó a 12 años de prisión a José Lías Melo el entonces presidente de Corfi Colombiana En esa misma sentencia el juez ordenó investigar a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez actual presidente del Grupo Aval Sin embargo la orden del juez para investigar a Sarmiento Gutiérrez no ha llegado todavía a la Fiscalía debido a que Melo apeló la sentencia y esta no está en firme El Grupo Sarmiento también ha negado conocer el mecanismo que se utilizó para desviar los dineros de la Ruta del Sol 2 con destino a las coimas y a las campañas políticas Sin embargo se sabe que desde 2013 sabían perfectamente de la existencia de estos contratos ilícitos porque Jorge Enrique Pizano que era el controller de Corfi Colombiana los denunció Otra prueba de que sí sabían es este contrato un contrato de transacción que se firmó en el 2016 entre Odebrecht y Corfi Colombiana tres días después de la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil En ese contrato ambas partes se comprometían a no demandarse precisamente por los contratos denunciados por Jorge Enrique Pizano Este contrato fue redactado y adelantado por su abogado de cabecera Néstor Humberto Martínez meses antes de que llegara a ser elegido Fiscal General de la Nación Como tal fue el encargado de investigar este caso pese a que tenía un conflicto de intereses del tamaño de una catedral El que financia la obra La Ruta del Sol 2 fue financiada en un 99% por los bancos con un valor de 2.4 billones de pesos El Grupo Sarmiento prestó el 50% de la plata es decir 1.2 billones de pesos a través de 4 de sus bancos Avevillas Bogotá Occidente y Popular El otro 50% de la obra fue financiada por 3 bancos que no son de propiedad del Grupo Aval Itaú Pan Colombia y Da Vivienda El desembolso se hizo de inmediato sin saber en qué estado se encontraba la obra es decir los dineros se desembolsaron contra toda la lógica que rodea la seguridad de los préstamos a los contratistas del estado Además de ser el financiador de la obra y el constructor de la misma también manejaba el dinero de la obra porque la fiduciaria era de Corfi colombiana El Grupo Sarmiento también insiste en negar cualquier participación en el soborno de 6.5 millones de dólares al exviceministro de Transporte García Morales La Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también han vinculado a empresas y directivos del Grupo Sarmiento con el pago del soborno Para empezar este grupo en sus 60 años nunca había tenido un problema de reputación y nunca en la vida había tenido un problema de estos parte de eso puede ser porque el grupo nunca había sido socio minoritario en un proyecto y además en un proyecto que no controlara nos unimos a un mal socio que operó mal la concesión desgraciadamente A pesar de las pruebas existentes algunos personajes muy importantes en Colombia han tratado de minimizar el papel del Grupo Sarmiento en el escándalo de Odebrecht una de esas personas fue el fiscal Néstor Humberto Martínez ¿Se puede ser víctima siendo el financiador de la obra el constructor de la obra y el que maneja el dinero de la obra? ¿Es eso posible? ¿Por qué se dice que Néstor Humberto Martínez inició las investigaciones en el caso Odebrecht Sarmiento llevando consigo un conflicto de intereses del tamaño de una catedral? Néstor Humberto venía de ser abogado del Grupo Sarmiento socio de la multinacional Odebrecht cuyo presidente Marcelo Odebrecht estaba ya preso en Brasil Néstor Humberto fue elegido como fiscal por cuatro años pero renunció un año antes él dice que su renuncia no tuvo nada que ver con Odebrecht sin embargo tuvo todo que ver desde que se creó el consorcio Ruta del Sol Néstor Humberto Martínez ha sido casi de todo como abogado del Grupo Aval conoció desde el 2015 el informe de Jorge Enrique Pizano controller de la concesionaria quien detectó cerca de 30 mil millones de pesos en contratos falsos preocupado Pizano por la manera como sus jefes en Corfi Colombiana no le prestaban atención a sus hallazgos decidió recurrir a Néstor Humberto Martínez porque precisamente en ese momento era el abogado del Grupo Aval en varias reuniones Pizano le demostró cómo era que funcionaba el mecanismo con que se estaba desangrando al consorcio Pizano grabó a Martínez diciendo que sus hallazgos podrían sugerir incluso la comisión de graves delitos entre los cuales podría estar el desoborno cuatro años después luego de la sorpresiva muerte de Pizano Noticias Uno publicó estos audios cuando el abogado del Grupo Aval ya era fiscal general de la nación en una entrevista para Caracol se le preguntó a Martínez por qué no había denunciado en 2015 estos hallazgos miren lo que respondió ningún delito conocía yo pero irregularidades fiscal insisto no usted me dice se sospechaba era pagos a paras que como había contratos irregulares se sabía que eran sobornos no señor no es que lo dice usted en la grabación a lo mejor son coimas para paramilitares a lo mejor son coimas en gobiernos extranjeros o gobiernos colombianos o están robando la empresa eso es delito también o están robando la empresa Néstor Humberto también fue el abogado del contrato de estabilidad jurídica de la ruta del sol 2 ¿qué es un contrato de estabilidad jurídica? pues un acuerdo entre el Estado y los inversionistas para que a estos últimos no le cambien las reglas aceptadas este contrato el de estabilidad jurídica pasó por el Congreso a punta de coimas según declaración ante la justicia de Elberto Martorelli responsable de Odebrecht en Colombia tras haber participado en la campaña de reelección del presidente Santos fue nombrado ministro de la presidencia entre agosto del 2014 y junio del 2015 como tal aprobó el COMPES para la adición de Ocaña Gamarra en diciembre del 2016 cuando Odebrecht confesó ante la justicia americana el pago de 800 millones de dólares en coima en toda América Latina Néstor Humberto Martínez ya llevaba seis meses como fiscal general de la nación él asumió la investigación en Colombia como si no tuviera ningún impedimento y terminó investigando muchos de los asuntos en los que había intervenido no solo en su condición de abogado sino también en su condición de funcionario público como si fuera poco cuando estaba en campaña para la fiscalía gestionó con Odebrecht el famoso contrato de transacción entre Corfi colombiana y Odebrecht avión ante los medios Néstor Humberto Martínez llegó a decir que sus investigaciones eran tan exhaustivas que hasta había más capturados aquí que en Brasil sin embargo sus investigaciones fueron todo menos exhaustivas capturó a varios dueños de las empresas que sirvieron de intermediarios para recibir la plata que salió de la ruta del sol 2 y a varios de los políticos que recibieron esos dineros sin embargo dejó sin tocar a otros muchos de los 50 millones de dólares que hubo en sobornos sólo sabemos la historia de 6.5 millones de dólares y sólo hay un condenado por haber ordenado los sobornos su gran imputado Luis Fernando Andrade exdirector de la ANI acusado de 15 delitos tuvo que salir del país ayudado por el gobierno norteamericano por falta de garantías Néstor Humberto Martínez en un debate en el Congreso lo señaló de ser el instigador de una conspiración internacional contra la justicia colombiana porque Andrade había denunciado hostigamientos e intimidaciones por parte de la fiscalía casi que a regañadientes Martínez imputó a su amigo José Lías Melo y en lugar de respaldar a Pizano en sus denuncias intentó socavar su reputación abriendo una investigación por haber recibido una presunta coima en otro contrato Jorge Enrique Pizano muere de un infarto fulminante y dos días después Alejandro su hijo también fallece luego de beber un vaso de agua que se encontraba en el escritorio de su difunto padre este vaso contenía cianuro la investigación de estas dos muertes también estuvo en manos de Néstor Humberto Martínez y provocó la sorpresiva renuncia del director de medicina legal esta es la última comunicación que yo tuve con Pizano padre antes de su muerte a pesar de que los conflictos de intereses de Néstor Humberto eran múltiples y evidentes pues solo los presentó ante la corte dos años después de haber llegado a la fiscalía es decir en junio de 2018 sin embargo los impedimentos dejaron un muy mal sabor en la corte suprema de justicia porque muchos magistrados consideraron que Néstor Humberto había omitido información sobre su participación en el escándalo de Odebrecht por lo que varios magistrados querían pedirle la renuncia cuando sorpresivamente Néstor Humberto se les anticipó y renunció a su cargo un año antes de su periodo y si la fiscalía nos quedó debiendo quienes son los que van a pagar los platos rotos de este escándalo pues nosotros los contribuyentes la próxima semana esta será la historia ustedes se preguntarán ¿qué hago yo aquí? pues es que aquí es donde terminó todo donde la corrupción acabó con la promesa de una carretera que iba a conectar el país esto es la adición la famosa adición Ocaña Gamarra de la Ruta del Sol 2 la que fue obtenida por sobornos y miren cómo quedó ¿quién va a pagar los platos rotos de la corrupción? miren cómo van las cosas cuando estalló el escándalo la mega obra vial sólo estaba construida en un 52% y la adición de Ocaña y Gamarra en sólo un 29% dos meses después de que los brasileros denunciaron al ex viceministro García Morales por haber recibido una coima de 6.5 millones de dólares el gobierno de Santos terminó de mutuo acuerdo entre la ANI y la concesionaria el contrato de la Ruta del Sol 2 y la carretera fue revertida al Estado con la promesa de que se iba a abrir una nueva licitación en diciembre de ese mismo año 2017 para poder obviamente terminar la carretera e impedir que se convirtiera en un elefante blanco tragado por la manígua sin embargo ya han pasado dos largos años y no se ha abierto la licitación esa obra se pudiera haber iniciado hace dos años desde el momento en que los activos revirtieron a la nación entonces si no se ha hecho la obra todavía supongo que es por limitaciones presupuestales así está quedando la Ruta del Sol 2 se la está comiendo la manígua pero saben que no solamente nos quedamos sin la carretera también nos ha tocado asumir el costo de la liquidación del contrato que ha sido una negociación muy tortuosa liderada entre la ANI y la concesionaria por el grupo Sarmiento Angulo según la ley vigente para ese momento a los inversionistas había que reconocerles lo que habían invertido en la obra pero la concesionaria Ruta del Sol 2 insistía en que debían reconocerles más beneficios como no hubo acuerdo con la ANI el caso se llevó a un tribunal arbitral que tampoco le dio el visto bueno meses más tarde apareció en un proyecto de la ley de infraestructura un nuevo artículo tildado por el Senado Robledo como un mico ese mico que meten allí es un mico que está diseñado para poner al Estado a pagar actos de corrupción de empresas privadas esto es como increíble pero es así en ese artículo se decía que los contratistas a los que se les había terminado el contrato se les debería reconocer no solamente sus inversiones sino actualizarlas al día de hoy ese artículo también decía que era retroactivo es decir que cubría a las empresas que estaban en la misma situación en el pasado como el único contrato que había sido terminado era el de la ruta del sol 2 pues las suspicacias de que se estuviera legislando en favor de un específico contratista salieron a flote y hasta el propio contralor Edgardo Maya demandó la ley ante la corte constitucional sin embargo el tribunal avaló la ley es decir hoy si un contratista como el de la ruta del sol 2 se le termina el contrato pues hay que pagarle mucho más que lo que se le habría pagado con la ley anterior no importa que de por medio hubiesen coimas o sobornos por si fuera poco el gobierno estuvo a punto de pagar la deuda que se le debe a los bancos por parte de la concesionaria por 1.2 billones de pesos con dineros del presupuesto es decir con dineros que pagamos los colombianos a través de los impuestos todo porque dice que así lo decía la nueva ley de infraestructura y digo que estuvo a punto porque desistió de hacerlo una vez publiqué en semana el acuerdo con los bancos es decir el concesionario quería que el estado asumiera la deuda con los bancos para que fuera pagada antes de conocer el valor real de la obra con cargo al presupuesto nacional con cargo es decir a nuestros impuestos dicen que la justicia tarda pero llega y en esta serie finalmente llegó luego de cuatro años de pleito un tribunal arbitral declaró nulo por objeto y causa ilícita este contrato corrupto y ordenó al consorcio Ruta del Sol 2 es decir a Odebrecht y Sarmiento a pagarle las deudas a los bancos les dijo los que tienen que pagarle a los bancos no son los colombianos de su bolsillo sino ustedes porque no solo hubo hechos corruptos sino que sacaron dividendos anticipados sin haber terminado la obra de todas formas terminamos pagando no los 1.2 billones de pesos que querían que se les pagara a los bancos sino 211 mil millones de pesos que igual saldrán de nuestro bolsillo o sea de todas maneras terminamos clavados pero a pesar de este triunfo nos quedamos sin carretera y sin el desarrollo que iba a traer para varios departamentos así nos pasó con el túnel de la línea la vía al llano el puente de Chirajara la navegabilidad por el río Magdalena casi 900 obras están así sin terminar por un valor de 3.2 billones de pesos casi lo que se pretende recaudar con la nueva reforma tributaria así de grande es la corrupción en el país bueno entonces pues esto como ella bien lo dijo ha dejado en Venezuela dos expresidentes presos en el Perú iban a a poner preso a Alan García al expresidente Alan García pero él pues minutos antes de que se los llevaran preso decidió suicidarse son escándalos escabrosos que terminan como bien lo dice ella al final golpeando a cada uno de nosotros porque somos nosotros los que nos quedamos sin ese desarrollo para el país sin la carretera sin el desarrollo económico que eso trae y sin toda la inversión pública que representa estas mega obras en Colombia y para finalizar tenemos la siguiente amenaza se conoce como los estados fallidos o los estados fracasados y básicamente pues esto se ha definido como una descomposición institucional de los estados donde no existe organización política cuando hablamos de organización política es que no existe las tres ramas del poder público con unas funciones muy claras y una organización por supuesto ejecutiva en lo en lo en lo en lo local y en lo departamental lo que se han instalado son dictaduras donde se violan sistemáticamente los derechos humanos no logra llegar el estado a todo el país por eso entonces se disparan los índices de pobreza se disparan los índices de conflictos internos hay un deterioro de la economía y también hay una crisis de la figura del estado-nación cuando yo hablo de estado-nación hablo de un estado que tiene una identidad nacional por eso nación en un país donde el estado es fallido pues eso es lo que se descompone porque pues la gente no se siente incluida en las decisiones de quien estaba en la dictadura bien sea de izquierda o de derecha y entonces empieza ese escenario de confrontaciones entre grupos culturales y grupos étnicos por sus reivindicaciones sociales por sus reivindicaciones identitarias y al no haberse representado en muchos países como por ejemplo en África en el continente africano en países como Somalia la gente lo que ha hecho es luchar por su independencia y por ejemplo Somalia es un caso representativo donde se fracturó el país se fragmentó de tal manera pues que eso deteriora mucho más la organización del estado la hace inviable prácticamente y por eso de ahí su palabra fallido y ya para terminar quiero también que veamos una explicación muy comprensiva de Somalia exactamente como un ejemplo de estado fallido en el continente africano hola soy Andrea González el tema que yo elegí fue sobre el conflicto en Somalia al cual decidí llamar Somalia estado fallido o anarquía Max Weber aseguraba que un estado fallido se producía cuando este era incapaz de asegurar sus funciones los cuales siempre se encadenan en conflictos violentos que por lo general se dan por disputas de control y ausencia absoluta de gobernabilidad son precisamente estas situaciones las que han debido enfrentar a los habitantes de Somalia desde siempre por la incapacidad de sus gobiernos de establecer un estado social de derecho que lograra integrar a todos los habitantes en torno de un sistema democrático y legislativo sólido Somalia es un país africano localizado en el cuerno en el cuerno de África el cual limita al oeste con Yiburi al noreste con el Golfo de Adén al norte con el Océano Índico al este y a Kenia al sureste históricamente la población de Somalia se ha caracterizado por ser formada por diversas tribus que son nómadas las cuales se desplazan a lo largo de su territorio buscando comida y agua para ellos y para sus animales durante el siglo XIX el territorio africano su mayoría era territorio de colonias europeas Somalia se encontraba dividida en cinco colonias una francesa una italiana una etiopía y dos del Reino Unido hasta que en 1960 se lograron independizar formando la república de Somalia tal y como lo profesaba el líder militar Mohammed Abdullah Hassan considerada un territorio independiente y que estuviera unificada todas las tribus en un solo en un solo grupo a pesar de que Somalia es un territorio que cuenta con una homogeneidad en su cultura creencias y población han basado su estructura social en base a las costumbres de sus clanes que tienen un carácter patriarcal lo cual ha sido clave para la conformación que han intentado desde su emancipación al igual que las ideas islámicas que profesan todos sus habitantes hacia el año de 1969 Mohammed Sijad Barré a través de un golpe militar de la cual hasta entonces era el presidente Ibrahim Egal e intentó agrupar a todas las tribus para implementar un modelo militar socialista apadrinado por la Unión Soviética y China buscaba que se creara una identidad en todos los habitantes de Somalia sin embargo Barré impuso un sistema basado en lo que él llamaba la lealtad del linaje esto buscaba aferrarse al poder beneficiando su círculo más cercano lo cual también hacía que estuvieran prohibidas las asociaciones políticas y le entregó un gran poder a los militares para que por la fuerza y en extrema violencia contuvieran a los grupos armados que intentaran hacer cualquier clase de oposición a su régimen la represión causada hizo que las fuerzas militares formaran un carácter personalista en torno a Barré generó un enorme malestar y hostilidades entre los clanes que no puedan acceder de manera justa y democrática al poder Barré aprovechó esa situación que él tenía de poder para redistribuir todos los privilegios que le oferencía la configuración del estado que gobernaba entre sus allegados y con aquellos a quienes él consideraba sus aliados también marginó a todo aquel al que se oposinía a su voluntad y esto hizo que se crearan mayores discorrupencias entre las diferentes tribus adicionalmente marcó una gran diferencia entre las élites urbanas las cuales tenían acceso a los recursos que el estado les ofrecía y generaba mayores índices de pobreza en los pobladores que habitaban en las zonas rurales del país debido a la incapacidad que tenía su gobierno para establecer un modelo de estado tenían altísimos índices de corrupción ejecaciones extrajudiciales y la población su población viviendo en los más altos índices de pobreza y hambruna de todo el mundo desencadenaron que después de varios años a principios de 1991 una coalición de militares derrocaran a barrer el poder por la falta de legitimidad causada por su ideal de la lealtad de linajes fue el principal resentimiento que motivó a estos a quedarse en cabeza del estado lo anterior a su vez también agudizó las guerras que se vivían en las diferentes provincias desplazando de forma violencia a más de 600.000 habitantes hacia Kenia y Etiopía estos habitantes eran víctimas de violaciones a sus derechos humanos fueron víctimas también de envenenamiento de las fuentes hídricas con que contaban torturas y encarcelamientos sin juicios justos incluso esto se vio afectado afectó también a miembros de ONGs personal diplomático y diferentes extranjeros que se vieron obligados a salir de Somalia a causa de la inestabilidad política que tenía el país y que no les ofrecía ninguna protección por lo cual estalló una guerra civil entre las diferentes etnias que vivían en Somalia sin embargo el sueño de salir de una dictadura y de crear un estado social de derecho centralista que pudiera mejorar las condiciones de todos los somalíes no pudo ser materializado ya que les fue más fácil intentar imponer cada quien su propio gobernante lo que generó a su vez una mayor fragmentación de su territorio y de su población por causa de todo lo anterior en 1992 la comunidad internacional al ver que en Somalia ya habían más de 300 mil muertos y 2 millones de desplazados por la violencia mediante el decreto 751 las Naciones Unidas decidió crear uno SOM esto era una organización que buscaba enviar militares observadores militares a Mogadishu con el fin de supervisar todas las acciones que llevaban al cese al fuego la entrega de las armas por parte de los rebeldes y acompañar el trabajo humanitario de diferentes organizaciones no gubernamentales dentro del territorio de Somalia para ayudar a toda la población civil que se encontraba en medio del conflicto armado la labor humanitaria de las ONGs en ese momento consistía en entrega de alimentos servicios básicos de salud suministro de agua potable y saneamiento dotación de materiales para construcción de refugios mantas ropa semillas y vacunas para los pocos animales que aún les quedaban un año después los Estados Unidos y ONU deciden crear una misión de paz para llevar a cabo la operación Restore Hope que solo generó una retirada para causa de los militares americanos ya que en esto perdieron a 19 de sus hombres y más de 100.000 somalíes resultaron también muertos en el año 2000 después de tanta inserción en política eligen a abdicación Salah Hassan como presidente y en 2004 eligen parlamentarios y a Youssef Ahmed como presidente para instaurar un gobierno nacional de transición ese gobierno nacional de transición contaba con el respaldo de las Naciones Unidas y la Unión Europea y la Liga Árabe pero fue rechazado por diferentes clanes por lo que continuaron las confrontaciones y hizo que muchos grupos insurgentes prolongaran el conflicto armado que había vivido Somalia hasta ese momento sin lugar a dudas Somalia para cualquier analista político representa un caso único pues a pesar del conflicto bélico que padecen para hacerse al poder en todo su territorio han logrado llevar una autonomía por más de dos décadas donde las tradiciones de sus clanes las leyes islámicas sobreponen a los conceptos de gobernabilidad moderna con todo lo anterior el caso de Somalia refleja el planteamiento que hace años propone Robert Rothberg cuando planteó las teorías de los estados fallidos ya que él aseguraba que los estados nación fracasan cuando se ven consumidos por la violencia interna y cesan de suministrar a sus habitantes bienes políticos beneficiosos en ello sus gobiernos pierden credibilidad y la permanencia de la naturaleza del propio estado nación se vuelve dudosa e ilegítima en los corazones y las mentes de los ciudadanos y es que la mayoría de los estados fallidos en la actualidad provienen de las colonias que lograron independizarse después de la guerra fría y tras décadas de intento han fracasado en su intención de consolidarse internamente y crear una soberanía estatal por lo que han logrado basarse en la deslegitimidad y no sino en la violencia y en la barbarie por encima de los derechos humanos y los valores democráticos que conocemos en Occidente sin embargo a la fecha Somalia se divide en tres grandes regiones el norte decidió autoproclamarse como un estado independiente ahí están Somalilán y Punla el sur tiene la autoridad política más fragmentada de todo el país mientras que en el centro del país se intenta establecer una fase de transición entre la autoridad tribal y un sistema democrático a la fecha Somalia se adapta al concepto de estado fallido gracias al vacío del poder generalizado generado por el fracaso de los gobiernos a los que ha tenido la falta de su control en el territorio el monopolio de las armas generando un conflicto armado la pérdida de legitimidad al ser incapaces de suplir las necesidades de los habitantes lo que ha permitido que surjan personajes siniestros como los señores de la guerra lo cual no son más que grupos de paramilitares o ejércitos privados al servicio de un sector específico ellos con el poder que les otorgan las armas y el poder local que ejercen sobre sus áreas de influencia intentan imponer a la fuerza sus normas ya que no existe un sistema judicial lo suficientemente fuerte que sea capaz de imponer un orden y castigar los crímenes desde el año 2001 con la redacción de la nueva constitución decidieron limitar el poder que tenían los clanes y por consiguiente los señores de la guerra en toda su sociedad con el fin de establecer su soberanía implementar relaciones diplomáticas con la comunidad internacional que sean sólidas pero sobre todo deben velar por la garantía de los derechos fundamentales de cada uno de los pobladores y el derecho internacional humanitario para que quienes se encuentran en medio del conflicto armado que se disputa entre clanes y las diferentes células del grupo terrorista el Shabab que hace presencia dentro de sus fronteras sin embargo para Somalia desde la caída de Barré y hasta la fecha ha quedado sumida en la restricción ya que les ha sido imposible generar una infraestructura óptima que le permita a sus ciudadanos volver a sus territorios de origen y suplir las necesidades básicas tales como la alimentación la salud y la educación tampoco han podido establecer un estado con una autoridad sólida frente a sus pobladores en el que ven una estructura económica jurídica eficaz y eficiente que les permita evolucionar de sus tradiciones de clanes a una sociedad democrática moderna bueno la reflexión final es que tenemos que seguir defendiendo la democracia como valor universal donde definitivamente tenemos a expensas nuestras libertades la democracia no será el sistema político más perfecto pero si es el menos imperfecto dentro de los distintos sistemas que tienen lugar en el mundo entero esa sería la reflexión final alguna pregunta comentario observación bueno bueno muchachos entonces si todo ha quedado claro nos vemos en ocho días para hablar sobre para ya pues el último tema de la de la materia sería básicamente como el país se ha venido insertando en ese contexto global del que hemos venido hablando en los últimos dos gobiernos en los dos periodos del expresidente Juan Manuel Santos y lo que llevamos del gobierno actual bueno un abrazo para todos que tengan un muy buen fin de semana y gracias por toda su atención y por estar acá un abrazo gracias profe estuvo muy interesante la clase gracias hasta luego muchas gracias un abrazo hasta luego profe gracias chao